Más de 5 mil precandidatos a puestos congresuales y municipales se han inscrito en la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Liberación Dominicana para participar en las primarias del 6 de octubre. Miguelina Arvelo con el reporte. Desde el pasado viernes, el Partido Morado inscribió a quienes aspiran a un puesto en el Congreso y los ayuntamientos. Bueno, hasta el día de hoy andan más de 5 mil precandidatos, pero hoy es un día crucial que creo que donde se va mayormente se van a inscribir. De acuerdo con algunos dirigentes, el proceso ha provocado una gran movilización de las bases del partido. Las noticias que nos llegan es que ha habido una participación masiva de todo el partido. Se ha inscrito todo el mundo con los reglamentos que nos han solicitado, incluyéndome a mí. La celebración de primarias en el caso del PLD con padrón abierto ha dado lugar a que caras nuevas puedan incursionar en la política. Bueno, ha llegado el momento de servir de manera más directa a la gente. Hay una serie de necesidades que están ahí planteadas. Llegó el momento de la renovación. Eso es abrazando una causa para, lo que te dije, seguir llevando y propiciando cosas que puedan ser positivas para nuestro municipio de Santo Domingo Oeste. El 7 de julio queda abierta la precampaña con miras a las primarias que se celebrarán el próximo 6 de octubre. Miguelina Arbelo, CDN